Buenos días, buenos días gente, ¿qué tal? Hoy es 7 de julio, San Fermín, yo soy Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter y esto es sube para arriba el podcast que nunca deberías haber escuchado. ¿Qué tal, cómo estáis? Hoy por aquí ha amanecido nublado y bueno, pues la temperatura dentro de la fecha que estamos es soportable. ¿Qué tal os ha parecido el reporte del tiempo? Bueno, hoy quería hablar del tema de actualidad, un tema candente y no es la eliminación de España de la Eurocopa. Por otro lado, yo dentro de lo que cabe creo que ha hecho un buen papel. No he visto todos los partidos, he visto trozos de algunos. Ayer tenía pensado ver el partido, pero me eché una mejilla por la tarde, eso de la siesta, y me desperté a las 11 de la noche. Así que vi un poco de la segunda parte de la prórroga, la prórroga de la segunda parte y la tanda de penaltis. Donde fuimos eliminados la tanda de penaltis, ya sabéis que es una notería. Pero bueno, no obstante, yo creo que hay que darle la enhorabuena a los chavales de la selección porque lo han hecho bien. Gente nueva en la selección que hay que refrescar, hay que darle oportunidad a los nuevos y bueno, dentro de lo que cabe lo han hecho bien. Fuera de esto, quería hablar de Audacity, el veterano editor de audio que está todavía en entredicho por posible Spyware. Ya sabéis que Audacity lo compró una empresa llamada Mouse Group, creo que es rusa. Y bueno, pues dentro de los planes para mejorarlo, tanto como software de edición de audio, tanto como la interfaz gráfica, algo que los usuarios de Audacity estamos pidiendo hace siglos que mejoren la interfaz gráfica. Porque Audacity es un potentísimo, potentísimo editor de audio, de lo más completo diría yo, de la rama de software libre y gratuitos. Y más potente que algunos de pago, y algunos conocidos. Pero bueno, pues esta empresa cuando lo ha comprado, pues lo primero que hizo fue anunciar que iba a incorporar a partir de X versión, que será la 303, estamos en la 302, pues va a incorporar telemetría para recabar datos técnicos para la mejora del producto. Hasta ahí es entendible, ¿no? Por ejemplo, que recabe información sobre en qué sistema operativo está, procesador, memoria, si el Windows, si el Dino, si el Mac, etc. Luego ya pues también, también dijeron que, que bueno, que se iba, que era una opción que se podía activar o desactivar las preferencias del sistema, de las preferencias del propio Audacity. También se recogería la IP, esto ya ha molestado bastante y es bastante comprensible. Y que bueno, y que todo siempre con miras a mejorar el producto, ya que los usuarios, los usuarios de Audacity no mandan reportes cuando tienen un fallo. No tienen costumbre, pues entonces los desarrolladores no pueden saber en qué ha fallado y cómo ha fallado y dónde ha fallado. Es decir, en qué máquinas ha fallado, en qué ha fallado, si ha fallado a la hora de editar cierto, quitar silencio, si ha fallado a la hora de tal y cual, etc. Ni en qué máquinas, si ha sido AMD, si ha sido Intel, si ha sido con tanto RAM, en qué sistema operativo, etc. Siempre que sean, a mí me parece perfecto, siempre que sean datos técnicos, datos técnicos, hardware y anónimos. Datos técnicos y anónimos. Pero la cosa ha cambiado una mejilla. Dicen ahora que, bueno, le van a cambiar la licencia y que pueden recopilar datos como, además, la IP, en el sentido de, bueno, primero decían que se quedarían sus servidores y eso no se compartiría con nadie. Bueno, primero dijeron que se iban a almacenar unos servidores de Google y de una empresa rusa, que no recuerdo el nombre. Evidentemente, eso ya no es. Eso ya no es. Luego se retractaron y dijeron que los servidores iban a ser propios. Y bueno, si los servidores son propios y tienen el compromiso de que los datos que se recogen una vez, pues, ya le hayan servido para hacer sus cábalas técnicas, se destruyen. Pero ahora dicen, ahora han dicho que estos datos que se recogen, que ya no serían tan anónimos y que se pueden compartir con las autoridades llegados ciertos casos. Y además que también van a cambiar la licencia y por el tema de que se van a recoger estos datos personales y que, como la licencia va a cambiar, no van, dentro de la licencia, de la nueva licencia, no quieren, es decir, no pueden usar Audacity los menores de edad. Creo que a partir de 12 o 13 años hacia abajo no podrían usarlo por el tema de los datos y la nueva licencia y lo que van a hacer con los datos, pues, reportarlos no solo a autoridades, sino se podían vender a terceras empresas. Eso ya huele un poco. Yo siempre he defendido que Audacity, si quiere recoger datos técnicos anónimos, me parece perfecto. Lo he defendido y lo sigo defendiendo siempre que sea para mejorar el producto. Ahora, que los datos no sean tan anónimos y que se puedan vender a terceras empresas, lo mismo que hace Facebook, lo mismo que hace Google, lo mismo que hace Amazon, etcétera, 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 lo mismo que hace las grandes, porque hoy en día los datos, hoy en día lo que importa son, lo que mejor se paga son los datos de los usuarios para todo. No vamos a aplicar para que se usan, se usan para todo. Pues entonces no estoy de acuerdo ahí. Y Audacity se está pegando un tiro en el pie, pero con la comodidad Geniolinos, que es la que se ha dado cuenta. Yo dudo mucho que la mayoría de usuarios de Audacity y de Windows ni se llegan a enterar de esto. Lo mismo que pasaría con los de Macos. No se van a llegar a enterar de esto. Esto nos enteramos, nos enteramos la gente del mundillo, del mundillo de Geniolinos y software libre. Y aún así, la gente de Windows y de Macos, que usan simplemente para editar audio, no se preocupan de otros temas más allá, pues tampoco le va a importar si recoge un dato y lo envía a la gente de Moss Group. No. Yo, como bien sabéis, uso Macos y también uso Windows y uso Linux y uso Audacity, pero sí estoy preocupado, evidentemente, por estos datos. Entonces, van por un mal camino. Yo pienso que van por un mal camino. Al menos, es que ahora mismo dicen una cosa y luego se retractan y se desdicen en su... crean un reporte en su página de GitHub, dicen una cosa y luego, no, esto es que a lo mejor no lo habéis entendido, ha sido más redactado. Entonces, yo creo que hay que esperar hasta qué punto, hasta qué punto hay que esperar, hasta qué punto van a llegar con el tema este de la telemetría. Porque todavía esto lo van a aplicar a partir de la versión 3.0.3 en adelante. Estamos en la versión 3.0.2 y muchas distribuciones Linux van por la 2.0.1 todavía, por la 2.1.2, no sé qué, como debían, la 2.1.2 creo, la 2.3 y algo Ubuntu y derivadas. Además, algunas distribuciones Rollins ni siquiera han dado el salto a las 3.0.3, es decir, que habrá mucha distribución en Linux que de aquí a que pisen la versión 3 pasarán muchos años. Y de aquí a que lleguen a la 3.0.3 pasarán muchos años. Por ejemplo, Arch Linux no ha dado el salto a la versión 3.0.3 por el tema de compilar unos componentes que tiene Audacity y que es muy difícil compilarlos. Otra opción que hay es que si tú también te puedes compilar por tu propia cuenta, en mi blog, en mi canal de YouTube, y hay tutoriales para la gente de Linux de cómo compilar el Audacity de manera manual del código fuente, pues a la hora de compilar hay una opción para no incrustar, deshabilitar la telemetría cuando se compila. Y tú te puedes compilar el Audacity sin la parte de la telemetría, sin que la incruste. Y otra opción que hay que yo creo que será la más lógica, porque esto va totalmente en contra de la filosofía de Genialinus o libre, que cuando la distribución en Linux, Genialinus, compilen Audacity para convertirlo en paquete binario para sus repositorios, ya sea .dev, ya sea .rpm, etcétera, lo hagan deshabilitando, lo hagan con la opción esa, deshabilitando la parte de la telemetría y lo ofrezcan en sus repositorios sin telemetría, que yo creo que es lo que va a pasar al menos con los paquetes binarios en los repositorios de las distribuciones Genialinus. Lo mismo hay ya, que ocurre ya por muchos foros y muchos sitios, para usarlo cuando esté en Flashpack o para usarlo cuando esté en paquete Snap, si vienen con la opción de telemetría, hay la opción de arrancar ese Flashpack, por ejemplo, sin que cargue la parte de la telemetría, la parte de envío de datos por Internet. En la comodidad Genialinus se puede hacer muchísimas cosas, siempre que el paquete siga siendo libre, el código fuente esté disponible, se pueden hacer muchas cosas. Hay foros, habrá muchos foros, evidentemente, yo ya he visto cuatro. Un for es una copia, un clonado del software y se lleva un desarrollo paralelo aparte al original. Y entonces en ese for lo que harán será no incrustar la telemetría. Que hay mucha gente, yo entiendo perfectísimamente, que se ha echado a mano a la cabeza, la comunidad Genialinus libre, como es su obligación. Si no llega a ser por ello, no nos enteramos de los planes de telemetría de Audacity, aunque sí lo hicieron público, pero pasarían desapercibidos. Por ejemplo, la comunidad de Windows y de Macos, nadie ha dicho nada, ¿no? Porque, en fin, están usando sistemas operativos que de por sí solos también tienen telemetría. Entonces, la comunidad Genialinus siempre está ahí, ojo al dato, y lo que van a hacer serán forkear el producto, forkear el software que me parece, me parece si Audacity llega hasta donde piensa llegar, o mejor dicho, Mosh Group, la gente que lo ha comprado, me parece bien. Es que se haga un for y que se haga otro desarrollo aparte. Que, bueno, que tenemos muchos casos de software que se han forkeado y que han tenido éxito. El caso de LibreOffice, cuando lo separaron de OpenOffice, creo que era, ¿no? Y algunos casos más. También podríamos esperar o confiar en que Audacity, en que la gente que lo lleva ahora, aunque los desarrolladores son los mismos que tenía antes, pero evidentemente están superditados a la gente que lo ha comprado, mantengan la opción de las preferencias, desactivar la opción de telemetría y de que no envíen datos por internet, esos datos que quieren enviar. Que tengan una opción, que la desactiven y que luego sea cierto que lo hagan, que no sea un botón placebo, porque en muchos botoncicos, cuando nos encontramos muchas aplicaciones de cierta empresa que todos conocemos, habrá que ver, habrá que ver si de verdad hacen lo que dicen esos botones o son simplemente placebos. Así que yo sí estoy a favor, a favor de que, de que Audacity siga siendo como siempre ha sido. El mayor software de edición, el mayor software de edición multiplataforma, software libre, software abierto. Desde aquí también agradezco a la comunidad Genialinus que haya puesto el grito en el cielo, porque así la gente se va a enterar de lo que está pasando, gente que ni siquiera se hubiera enterado si no es por esto. Habrá otra mayoría que nunca llegan a saberlo, otra mayoría de gente de Windows y de Macro que nunca llegan a saberlo, pero no estoy de acuerdo en que se envíen datos desde Audacity con fines que no sean meramente técnicos. No estoy de acuerdo en que se envíen datos que puedan identificar a una persona como persona. ¿Me entendáis? Simplemente identificar un equipo, datos técnicos, sin llegar a identificar a una persona como persona. No estoy de acuerdo en que se, y mucho menos en que se recojan datos que se puedan identificar con una persona física y que esos datos sean vendidos como hace Amazon, como hace Google, como hace Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy para nada de acuerdo con esos temas. Y bueno, pues me parece perfecto que la comodidad general y no se haya tomado cartas en el asunto y que si esto no se reconduce, se haga un forro. No hay ningún tipo de problema para mí. Así que nada más, simplemente eso. Esa es mi opinión. Iba a hacer un vídeo al respecto, pero bueno, lo he hecho por aquí. Y hubiera sido el mejor, más oportuno hacerlo en Samore Jogic. Pero bueno, pues a lo mejor allí me extiendo un poquito más. Hago otra cosa para YouTube o para Samore Jogic y me extiendo un poquito más. Nada más, yo yo Fernández, yo 308 en Twitter. ¿Cómo se dice? Ah, ¿qué se me ha dejado? Que evidentemente estamos rodeados de software que recoge datos, de aplicaciones que recogen datos. La privacidad en la red no existe. En el momento que le das al botón de tu teléfono, ya sea Android o iOS, en el momento que le das al botón de tu sistema operativo, ya sea Linux, ya sea Macro, ya sea Windows, la privacidad no existe. Existe cierto anonimato. En cuanto que tú abras un navegador o cualquier otro software, ya no tienes privacidad. Existe, se puede saber que algo hay, pero a lo mejor no se puede identificar con una persona en Greta. La privacidad no existe, por ejemplo, ahora yo cuando tuiteé, tuiteé que he hecho este episodio, Twitter recogerá datos, Twitter a patas, muchísimo. Pero, por lo menos, salvemos aquellos programas que nos quedan libres, aquellos programas que nos quedan puros, como es, como ha sido Audacity. Y lo poco que nos queda limpio, lo poco que nos queda puro, por eso lo menos hay que cuidarlo, ya que en otros sitios, ya Twitter, Facebook, Google, Amazon, Apple, no sé qué, no sé cuánto, no se puede hacer nada. Pero al menos lo que nos queda, lo que nos queda libre y lo que nos queda puro, miremos, miremos por ello. Nada más. Soy Fernando, yo 308 en Twitter, sube para arriba del miércoles día 7 de julio del 2021. Nos escuchamos por aquí mañana. Chao. 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 Chao.